hola crack de la programación en este vídeo te voy a enseñar a cómo saber si jhack está caído mira mi pantalla por favor en ocasiones pasa que queremos subir un repositorio y la interfase de carga error 404 o 500 esto pasa porque los servicios de jhack pueden estar caídos pero también puede ser un error de conexión o los cookies de tu navegador y otros otros factores más entonces es importante saber verificar como programador que la plataforma jhack no se haya caído vamos a verlo vamos a ver cómo verificar esto si es que se ha caído la plataforma jhack vamos a verlo desde el navegador empecé computadora o desde el celular bien gracias gracias allí jack bueno ellos han publicado una plataforma que se llama así mira google buscamos así hijo status y nos aparece esta página acá dijo status puntocom ingresamos ahí es una página oficial de jihad o sea no es una página de terceros sino de la misma plataforma jihad y acá es importante analizar los datos el hecho de que yo vea acá todo verde citó todos los sistemas están operativos al sistema operación pero tiene no significa que todos los demás subservicios estén bien porque mira acá es importante verificar uno por uno las operaciones de jihad como hacer y operaciones asociadas está ok lo huejo también está ok pero uno de estos puede que esté caído vale así que es importante verificar una por una cuando colocas el puntero en aquí en este signo de interrogación puede ver de qué trata ese esa 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 sección los isos pues tú sabes que en que suelen hacer y sus la petición es el api dijo como puedes ver también está ok entonces cuando colocas el puntero en cada sin interrogación vas a ver de qué trata cada módulo cada sesión lo principal es una operación en chica hacer clonaciones pool pushes y similares paquetes también dijo acción dijo page y has subido una página web o has publicado tu página web en jifu pay a cada vez que está operativo acá hay un en clase que dice incident history presionamos ahí y acá puedes ver si han vivido anteriormente o ahora último incidencias como puedes ver acá en septiembre de 2023 ha pasado ahí algunas incidencias acá podemos hacer clic y podemos ver más incidencias en agosto y así lo ordenan por mes vale bien ahí te estoy compartiendo en la pantalla de mi dispositivo android vamos a ver en celular cómo hacerlo prendemos el navegador ahora cualquier navegador que tengas chrome o mozilla efe de fifo etcétera lo puede ser en tablet que en ipad en iphone etcétera ahí también buscas así mi hija status y regresamos ahí allí está tu punto com y también puede ver todos los servicios están operativos toda la información que puedes ver en la página web también en pc también en celular y debajo en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a la página de jifu status para que ingrese directamente desde tu celular o computadora y vea si uno de los servicios está fallando o todos o con lo que pasen ok gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscribirte a este canal de youtube y activa la campana notificaciones para que te dé una alerta cada vez que publicó un vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chau y